Todos los escenarios de futuro hablan de un futuro que es universal. Lo que me interesa es cuestionar la universalidad del futuro. En realidad creo en la existencia no de un solo futuro, que es global, sino de muchos futuros, que son diferentes visiones que pertenecen a diferentes culturas. La realidad es que cuando pones objetos en frente a las personas, de repente las personas se relacionan con ese mensaje con esa tipología de futuro y empiezan a cuestionar qué puede ser su vida en ese específico escenario. Es un tema muy difícil y en un sistema global como en lo que vivimos, donde el sistema de producción masiva induce las culturas a uniformarse a un sistema comercial, lo que me interesa hacer es empujar la idea de un determinismo cultural, donde las culturas tendrían que empujar el diseño hacia cosas que la cultura necesita y valoran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!